Cuento entre sueños Dormidos los besos Historia de adentro La narran sus huesos Pies descalzos al caminar No encuentro manera de gritar Prefiero pelear Que perder el sueño en la oscuridad Acordemos 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 que no estamos de acuerdo Que no existe lo bueno ni lo malo Acordemos Acordemos Que solo debemos entendernos Acordemos 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 Que no estamos de acuerdo Acordemos 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 Dice cuando hay calma y al caer las olas hipnotiza mi alma Cuando yo me dejo caer en sus brazos puedo creer Descubré la magia, siento mi cuerpo desvanecer Por donde nadie ve, pueden en sus ojos quebrantar el aire Llévame donde estés, muéstrame tu juego de sangre Quieto sobre el agua, dice cuando hay calma Digno de todas las historias que habitan en mi memoria Baila conmigo por la madrugada Baila entre las luces, rostros más deducen Sácame de este lugar Por donde nadie ve, pueden en sus ojos quebrantar el aire Llévame donde estés, muéstrame tu juego de sangre Por donde nadie ve, pueden en sus ojos quebrantar el aire Llévame donde estés, muéstrame tu juego de sangre Llévame donde estés, muéstrame tu equipo de sangre ¡Ven a la oreja, iças a misuzas de tu었다 ¡Ven a la oreja, quiero una empresa quita Ah, 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 yeah Ah, ah, ah